El gobierno del Distrito Capital preserva la historia del pueblo y muestra la identidad de una cultura, presentando a los ciudadanos una ruta que les mostrará los momentos más emblemáticos de la historia venezolana. Con un recorrido de 1,8 kilómetros, los ciudadanos tienen la oportunidad de observar la representación teatral de nuestros ancestros, al mostrar los rituales que realizaban antes de la llegada de los españoles, donde las raíces aborígenes fueron el punto de partida para la formación de la cultura popular. Mucho antes de que el vaho de la pólvora se llevara nuestras plumas de pájaro en nuestros piscos, mucho antes de que fuera nuestra gente servidumbreada, esclavizada y arrancada de nuestra antigua piel del alma, mucho antes de todo esto que ustedes van a ver ahora, fuimos nosotros los dueños del tiempo y de la tierra. Uno de los personajes que se muestran en la ruta es la negra Hipólita con el niño Simón, dando a conocer el lado humano de una mujer que lo dio todo por la crianza de aquel hombre que libertó una nación del yugo español. Las mujeres se hicieron presente, dándose a conocer como las poetisas y mulatas, que declamaban las opresiones dadas por gobernadores y un capitán general que comandaba a unos soldados, que solo sembraban pánico y angustia en la población. Mi capitán, el loco Jacinto está molestando nuevamente a las beatas de la catedral. No, yo no soy. Es un espanto, es un váguila. Ya se quiere llevar a todita las beatas del purgatorio y hace... ¡Ah, ah, 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 ah! Mientras un pregonero daba las noticias de última hora, un proceso de emancipación se llevaba a cabo con personajes como Emparan y Madariaga, quienes daban a la nación el punto de vista político-social y quienes despertaron a un pueblo que se sublevó ante las órdenes de la corona española. Hoy, 19 de abril, de 1810, le pregunto a ustedes, pueblo de Caracas, ¿quieren que siga siendo su capitán general? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no te queremos! Con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez se desmontó el gobierno y fue tomado por un compadre a la fuerza, dejando envuelta la patria entre dictaduras y falsas democracias. No tardó mucho para que la resistencia popular se sublevara con un movimiento llamado el Caracazo, estallido social propiciado por el paquetazo neoliberal ocurrido en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al pueblo venezolano y a quien pueda interesarle, yo, Hugo Chávez Fría, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Luego de muchos años de lucha, llegó la Revolución Bolivariana y el Poder Popular, que enmarcó la lucha del pueblo venezolano por elevar los niveles de conciencia social, construyendo la América que soñó el Libertador y que concretó el Comandante Eterno. Patria, 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 tuya es mi vida, tuya es mi alma. Ruta histórica Caminos de Libertad, la historia a unos cuantos pasos de la ciudad.